...al Castillo. Vemos también algunos detalles cordobesistas en el forillo. Vamos al paso doble. El expresidente del Córdoba, el expresidente del... Por cierto, presidenta, qué bien dijo usted el otro día los años de concurso que llevamos, ¿eh? No se atrancó nada, nada. Y además salía usted guapísima. Tiene usted aquí un bonito gratis para cuando termine todo esto, ¿eh? Que le hago yo de aquí que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que me gusta, que me gusta, ¿eh? Relájate, campeón. Masadita, ¡vámonos! Tanta pa' lleve, tanta pa' lleve. Tanta pa' lleve como descansó nos ha dejado porque este paso doble era pa' mándate al Caribe. Caribe, oh carajo, no te acuerdo, don Carlos, querido expresidente, escuche, vamos a charlar un rato y no, sobre el campo la verdad sobre mi corazón te llevo al infinito. ¿Quién no sabrá en la vida lo que significa el cordobesismo? Que solo es comerciante, venga del de oro y mi amante. Pero se ve que este año los reyes magos me han escuchado y traído algo más que carzoncillo. y para los señores nuevos en el reino decirle con respeto que escuche al pueblo que no jueguen con la ilusión de la gente y que aprieten los dientes sufriendo. y así será y así será cuando el cordobesismo estará unido para bien o jamar solo así el franco y verde en nuestra frente podremos actuar sin casi que creara de tumbarte fulana y solo aquel que quiera nuestro equipo y lo que nos va a hacer le duela solo ese será el que entienda y de nuevo a muerte con el que anteponga y prefiera el nombre de este equipo al dinero en su pertera